Un hombre del Bronx, en Nueva York, que pasó dos años preso, esperando su juicio. Acaba de llegar a un acuerdo de 800 mil dólares con la ciudad. El hombre hispano fue acusado de apuñalar a otro hombre en el 2012, y aunque negó estar involucrado en el incidente, lo encarcelaron por dos años, hasta que la evidencia de ADN lo esculpó y salió libre bajo fianza. En el 2016, por fin la Fiscalía desestimó los cargos, tras revisar una montaña de evidencia, incluyendo un video de vigilancia que claramente mostraba que él no participó en ese homicidio.